Estoy preparado, nervioso y la verdad que soportando esto que tengo al lado que la verdad que me está haciendo la vida posible de que nací. ¿Cómo hacen para trabajar los dos juntos acá, cada uno con una bandera? No, se sufre todos los días, todos los días se sufre. La chicana, se hizo de boca porque los padres se lo pusieron. La familia nuestra es completa de boca. Se lleva la sangre. Se lleva la sangre de nacimiento. ¿A qué edad te hiciste vos, hincha de River, Federico? ¿16? Porque yo me acuerdo, yo tengo la foto cuando yo era chiquito, vestido con toda la alimentación de boca. Y la tengo ahí que después la voy a sacar. A mí me ponían la ropa porque me la compraba mi padre, pero una vez que vos tenés elección, elegís el equipo que más te gusta. ¿Por qué te hiciste hincha de River? Y no sé, el más grande de Argentina vos tenés que hacerte hincha del más grande. ¿Qué va a ser? Mirá, yo creo que va a ganar River. ¿Que va a ganar River? Yo creo que va a ganar River. ¿Un resultado de animado o no? Sí, 2 a 0. Yo no me animo a decir, pero quiero que gane Boca, por supuesto. Y eso que dijo del más grande no es verdad. No, no. ¿De edad? No, pero el club más grande. Que dijo que River es el más grande, eso no. River tiene, que yo me acuerdo, tiene 7 años en la A por ahora y Boca tiene 112 años en la A. Así que tenemos años todavía de sobra para... No se puede ver partido con mi hermano porque abandona, antes de que termine el partido se abandona. ¿Vos qué decís, Flavio? No, 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 no lo comparto. No lo comparto. No, no. Yo nunca abandono, ustedes fueron primero. Nosotros estuvimos en la cancha esperando, todo el día está esperando con el verso que usaba hasta que Poncio se le pasara el gas pimienta. No pasó nada de eso.